Y nos vamos hasta Nigeria, donde el grupo islamista Boko Haram tomó control de una población del norte del país en un ataque que causó miles de desplazados y que dejó un número por ahora sin confirmar de víctimas fatales. Milicianos del grupo islamista consiguieron hacerse con la ciudad de Bama, la segunda más grande del estado de Borno, después de que las fuerzas gubernamentales frustraran un ataque inicial el lunes. Las autoridades nigerianas todavía no hicieron ningún comentario oficial sobre el ataque.